Ante la información de que cerca de mil pacientes con dengue fueron derivados al Instituto de Medicina Tropical el fin de semana por indicación médica en busca de la prueba laboratorial NS1, desde el Ministerio de Salud manifiestan que están investigando la causa de este hecho debido a que el protocolo establecido ya descarta la necesidad de este análisis serológico. De acuerdo al director de Servicios de Salud, Juan Carlos Portillo, la NS1 está destinada únicamente a grupos de riesgo, internados o con alguna enfermedad de base aparte del dengue. Si en mi barrio o en mi vecindario o en mi casa hay una o más personas que tuvieron o que están presentando síntomas de dengue y yo a partir de un día determinado empiezo también con la sintomatología, con las molestias, entonces se piensa probablemente que es un cuadro de dengue y ya pierde trascendencia el test rápido que se suele pedir, digamos, a nivel de los servicios de salud. En todo caso puede ser sí relevante el control de hemograma y plaquetas para hacer un seguimiento eventualmente, pero sobre todo también en caso de aparición de algún signo de alarma. A nivel general, la población que acude a los servicios de salud, que presenta síntomas de dengue y se encuentra en zonas con altos focos de infestación, ya ingresa en la planilla de casos sospechosos e inicia el tratamiento paliativo, además del control y la clasificación. Esto permite definir cuáles son los pacientes que requieren de mayor prioridad. Fueron dadas directivas en el sentido de hacer un monitoreo de la correcta aplicación del protocolo de atención, que por ahí puede ser que sistemáticamente se está pidiendo la prueba de dengue a los pacientes que consultan, y como ese test no está disponible en todos en este momento los laboratorios, por lo que mencioné, dejó de ser importante, digamos, ¿verdad? Entonces es probable que confluyan todos al laboratorio de referencia, porque allí es donde sí o sí se va a hacer. Se habla de una derivación puntual de algunos hospitales hacia el Instituto de Medicina Tropical, decía la publicación, porque allí se hace la prueba específica. En realidad es el Laboratorio Central de Salud Pública, el laboratorio de referencia en Asunción y Central, para esa determinación que hoy está restringida a cierto tipo de enfermos, sobre todo aquellos que están internados y probablemente con diagnóstico de dengue y que probablemente tienen o algún signo de alarma o son personas que están dentro de lo que se conoce como grupos de riesgo.